Hola chicos como están? Bienvenidos nuevamente al canal excelente sábado fin de semana y estoy nuevamente ya por acá compartiéndoles por supuesto una increíble herramienta y que mejor para este sabadito de pues disfrutar ya sabes por ahí con tu botana favorita pues una buena peli, alguna buena serie, este tipo de contenido que está fabuloso y esta herramienta es super potente, ahí abajito en el primer comentario fijado por supuesto la puedes encontrar así que ve ya mismo a obtenerla porque créeme que está fantástica, es totalmente nuevecita y tiene un montón de títulos para que tú los puedas pasar en este fin de semana con tu familia tú solito como tú desees ver todo este tipo de contenido así que corre ya mismo en el primer comentario fijado se encuentra esta increíble herramienta, un video muy corto espero te haya gustado recuerda si fue así comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones y no olvides que mi nombre es Gerardo de GeraAndroidPro y nos vemos en un siguiente video hasta pronto cracks